La Línea del Castallo La Línea del Castallo La Línea del Castallo Vivo en un paraíso oscuro La cueca se hace hueco La cura para tu trauma Cerece en pleno efecto Comiendo un Kinder Bueno Está muy bueno el hijo puta Sintetizadores Que mueve mi batuta ¿Para qué cagame en Dios ya? Si Dios no existe Políticos maderos Viajan en el mismo chiste Vivo en las montañas Me perdí No sé por dónde Buscando alguna mariposa Que tuviera polen Suis MC de fula El respeto es la norma Siento más ignorantes Que un anuncio de McDonald's No sé lo que piensas A mí me pasa A ti también No tienes condón O te quedaste sin papel En el momento exacto Fatcap marca los plazos Un tren te pone bruto Solamente con su tacto Eres poeta callejero Junior Bisbalero Hay living y la cuenca En tu subcófero Vacilando del recreo Buah No me mezcles con basura Con palmas en el parque Pa' que entiendas mi postura Como generación Yo creo en el hip hop No gustamos a nadie Somos 100% nosotros Haciendo Lo que nos sale de los huevos Haciendo Lo que nos sale de los huevos Haciendo Lo que nos sale de los huevos Haciendo Lo que nos sale del culo